Hola niños, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día lunes 9 de noviembre de 2020. En el área de aritmética vamos a hablar acerca de los múltiplos y divisores. Para empezar, ¿qué serán los múltiplos? Bueno, el múltiplo de un número es el número que contiene a este una cantidad exacta de 10. Por ejemplo, tenemos aquí, ¿ve? Vamos a multiplicar al número 4, sucesivamente por los números naturales. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, yo puedo multiplicar iniciando 4 por 0, será igual a 0. Si digo 4 por 1, será igual a 4. Si digo 4 por 2, será igual a 8. Sucesivamente, 4 por 3, es igual a 12. Sigo sacando los múltiplos, 4 por 4, será igual a 16. Y tengo, por ejemplo, 4 por 5, será igual a 20. Muy bien. Y digamos he sacado o he efectuado, ¿no? La multiplicación del 4. A cada uno de los resultados se denomina múltiplo de 4. Múltiplo de 4. ¿Ve? Podemos observar acá. Estos son múltiplos de 4. Entonces, los múltiplos de 4 son... ¿Cuáles serían los múltiplos de 4 en este caso? Pues serían los resultados, ¿verdad? Entonces, diríamos, los múltiplos de 4 son 0. Muy bien. Coma. ¿Qué más? 4. Luego 8. Luego 12. Luego 16. Y 20. En este caso, puede haber muchos más si es que nosotros sí seguimos de repente multiplicando con el número 4. Pero solo lo vamos a hacer hasta el 4 por 5, ¿no? Pero sucesivamente se puede seguir multiplicando con más números y vamos a encontrar más múltiplos de 4. Bien. Cualquier número podemos nosotros, digamos, efectuar múltiplo. Ahora, tenemos algunos ejemplos. Si yo puedo sacar múltiplos de 6, por supuesto, entonces, hago lo mismo, ¿no? Multiplico, por ejemplo, 6 por 0 es igual a 6. 6 por 1 es igual a 6. Multiplico 6 por 2 será igual a 12. Sigo multiplicando y digo 6 por 3 es igual a 18. Multiplico 6 por 4 igual a 24. Sigo multiplicando 6 por 5 igual a 30. Continúo, por ejemplo, por ejemplo, 6 por 6 es igual a 36. 6 por 7 es igual a 42. Y el último que lo tome 6 por 8 es igual a 41. Puedo seguir multiplicando, por supuesto. Puedo seguir multiplicando. Pero nosotros solamente lo vamos a tomar hasta el ejemplo de 6 por 8. Bueno. Entonces, finalmente ya sacamos los resultados, ¿no? ¿Cuáles serán los múltiplos del número 6? Miren. Estos son los números 6. Se multiplica. Y los resultados que tenemos son los múltiplos de 6. Muy bien. Tenemos, por ejemplo, 0. Tenemos 6. Coma. Tenemos 12. Tenemos 18. Tenemos 24. Tenemos 30. Tenemos 36. Tenemos 42. Y finalmente tenemos 48. Estos son los resultados, son los múltiplos de 6. Último ejemplo, 9. Igualmente voy a proceder lo mismo. Y digo, 9 por 0 es igual a 0. Continúo. 9 por 1 es igual a 9. 9 por 2 es igual a 18. Continúo. 9 por 3 es igual a 27. Luego, 9 por 4 es igual a 36. 9 por 5 es igual a 45. 9 por 6 es igual a 54. 9 por 7 es igual a 63. Y 9 por 8 sería por 62. ¿Qué? Tenemos acá. Entonces, bien. Continuamos acá observando cuáles son los múltiplos de 9. En este caso, los múltiplos de 9, como vuelvo a repetir, son los resultados que multiplicamos con diversos números a partir de 9. Bien. Entonces, decimos, el primer múltiplo de 9 sería 0. Bien. Coma. 9. También. 18. ¿Qué más? 27. Muy bien. También. 36. 45. Igual. 54. 63. Y 72. ¿Ve? Entonces, esto sería cuando nosotros efectuamos los múltiplos de los números, vamos a tomar en cuenta lo que son los resultados, ¿no? Los resultados de esta multiplicación quiere decir que son los múltiplos de cierto número. Bien. Ahora pasamos a lo que es divisores. Forma contraria, ¿no? En lo que es divisor. Por ejemplo, los divisores de un número son los valores que lo divide exactamente. Es decir, el residuo siempre tiene que terminar en 0. En este caso, por ejemplo, si efectuamos la operación, 24 entre 6 será, pues, igual que 4. ¿Por qué? Porque 6 por 4 es igual a 24, ¿no? Es como si fuera una inversa de lo que estamos efectuando la división, a la multiplicación. Entonces, tenemos, ¿no? Número 6, por ejemplo. 6 divide exactamente a 24. Por lo tanto, 6 es un divisor de 24. Ejemplo. Ahora, podemos acá hallarlo, efectuar los divisores de ciertos números. Por ejemplo, tenemos acá el primer número 6, el divisor de 42. ¿Por qué? Porque 42 entre 6 es igual a 7. Ahora, si yo digo 5 es divisor de 125. ¿Por qué? Porque 125 entre 5 será igual a 25. 5. ¿Por qué? Entonces, muy bien. 5 por 25 es igual a 120. Un inverso. Nada más a la multiplicación. Ahora, siguiente. Tengo 9 divisores de 54. ¿Por qué? Porque 54 entre 9, ¿no es cierto? Es igual a 6. Porque 6 por 9 es igual a 50. ¿Ves? Ahora, siguiente ejemplo tenemos el otro. El otro es divisor de 96. ¿Por qué? Porque 96 dividido entre 8 es igual a 12. ¿Ven? Ahí lo tienes. Entonces, 96 entre 8 es igual a 12. ¿Cuáles serían los divisores en este caso? Los que tenemos en esta parte. Por ejemplo, los divisores de los siguientes números son... Acá podemos encontrar fácilmente, ¿no? Por ejemplo, los divisores de 20 son los números 1, también 2, por supuesto, 4, 5, 10 y 20. Estos son los divisores del número 20, ¿no? Se pueden dividir con estos números y va a salir, digamos, el residuo exacto 0. Si es que no saliera exacto 0 en el residuo, eso quiere decir que no está correcto o no es un divisor de ese cierto número que estás efectuando. Bien. Tenemos también el número 24. Los divisores de 24 son... O sea, los resultados son 1. Tenemos al número 2. Tenemos al 3. al 4, 6, también 8, 12. Tenemos, sí, el número 24. Ellos son los divisores de 24. Bien. Ahora, también tenemos divisores de 18, sí, también. Tenemos al 1, 2. Tenemos 3, el número 6, el número 9 y el número 18. Esto sí tiene un límite, ¿no? Tiene un límite. Bien. 40, por supuesto, también 1. También tenemos 2. También tenemos 4. Tenemos 5. El número 6, perdón, el 8, 10, 20 y el número, pues, que puede dividir entre 1 el número 40. Estos son divisores de este número, del número 40. Por último, hemos tomado el ejemplo de la cantidad de 32, ¿no? ¿Cuáles son los divisores de 32? También 1, muy bien, 2. También el número 4. Luego el 8. También tenemos 16. Igualmente, 32. Estos son los números divisores de los siguientes números que tenemos acá. 20, 24, 18, 40 y 30. 2. Se quiere decir divisores que estas cantidades que se dividen por estas cantidades iniciales, pues, te dan un resultado que el recibo es cero. Eso que quiere decir que es un divisor, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, una vez ya desarrollado esto, esto por si acaso son los ejemplos que he tomado del libro. Entonces, ustedes lo pueden también quizás ahí analizar y lo puedan resolver. Bien, eso es todo, chicos, acerca de los múltiplos y divisores. Espero que hayan comprendido. Y ahora, pues, vamos a desarrollar las actividades. Nos vemos. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!